Aquí está la fiel por Ginegra. ¡Algada sea la destrucción! Cuando me preguntan por qué le voy a la clas, me sobran los motivos. Es la lealtad a los colores, la pasión heredada, es ir contra corriente, ser auténticos. Porque a estar lejos, estamos era fiel es la pasión Ginegra. La emoción profunda de la fiel no se explica, se siente.